Luego de que Quintana Roo logra un presupuesto histórico federal para promoción e infraestructura de 90 millones de pesos en una primera vuelta, que se convierten en 180 por la aportación estatal, irá por más en una segunda, anuncia la Secretaria de Turismo. Sara Latife Rui Chávez revela que actualmente busca, en otra ronda de negociaciones en la que hasta ahora participan dos entidades, 30 millones de pesos más de una bolsa adicional de 100. Ni juntando el convenio del 2008, alcanzamos los 90, el convenio del 2008 en una primera firma y en una segunda vuelta. Entonces estoy en la gestión, no para bajar recursos, yo me pinto sola. Da a conocer que son seis los municipios beneficiados con obras, Cozumel, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Tom Pompeyo Blanco. Y detalla qué tipo de trabajo se realizarán. Acceso a playas en Tulum, el proyecto de Museo de Anclas en Cozumel, Pueblo Mágico en Bacalar, que es la tercera etapa, es el fuerte de Bacalar, la parte de enfrente que teníamos ahí pendiente, todo el bulevar de Calderitas, la cuarta etapa del centro de convenciones de Chetumal. También está contemplada la ruta de las iglesias en José María Morelos. Se trabajará en la imagen urbana de Carrillo Puerto y en el municipio de Lázaro Cárdenas se hará hincapié en la isla de Holbox para mejorar el aspecto urbano del lugar. Se espera que el próximo lunes 31 de mayo, durante la visita del director adjunto del Consejo de Promoción Turística de México, el CPTM, Rodolfo López Negrete, se dé a conocer el monto de recursos para cada fideicomiso de promoción turística. Detrás de la cámara, Nadia Díaz, en el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.